En 1440, Johannes Gutenberg consiguió, con la invención de la imprenta, hacer copias en serie por primera vez de un manuscrito original. Este suceso supondría el inicio de la difusión generalizada de la cultura. Un editor podía pagar a un escritor los derechos de su obra para reproducirla en serie y explotarla comercialmente, pero no podía controlar que otro editor se apropiase de esta obra y la publicase por su cuenta sin haber pagado los derechos al autor. Para regularizar este nuevo negocio y de paso ejercer cierto control sobre lo que se publicaba, las Cortes Inglesas crearon el Estatuto de Anne que definía la duración del copyright en 14 años. Esta sería la primera ley de propiedad intelectual tal y como la conocemos hoy en día. Esta es la primera ley de propiedad intelectual tal y como la conocemos hoy en día. Esta es la primera ley de propiedad intelectual tal y como la conocemos hoy en día. Esta es la primera ley de propiedad intelectual tal y como la conocemos hoy en día. Esta es la primera ley de propiedad intelectual tal y como la conocemos hoy en día. Esta es la primera ley de propiedad intelectual tal y como la conocemos hoy en día. Esta es la primera ley de propiedad intelectual tal y como la conocemos hoy en día. Esta es la primera ley de propiedad intelectual tal y como la conocemos hoy en día. Esta es la primera ley de propiedad intelectual tal y como la conocemos hoy en día. No, o sea, pero es que yo estoy pasando la grabación aquella que hicimos, que tú no la tienes, pero yo te voy a poner aquella un poco que me equivoqué y entre vos, ¿no? ¿Estás loco? Bueno, ya tiene pinta de cabeza, por lo menos, ¿no? ¿Pero sabes lo que estaba pensando yo también? ¿Qué? A lo mejor Eva Kugas Quinteto. ¿Eva Kugas Quinteto? Mira, Nicky Beber Quintet, eso sí que tiene renombre, tío. No, no, pues no, pues yo creo que Beber Quintet. O Tomoyuki, Tomoyuki Quintet, eso sí que sería radical, vamos, todo el mundo flipando. Tomoyuki Quintet. Tomoyuki Quintet. No, que yo soy de segundo plano, entonces no. ¿Qué de segundo plano? Ahí es donde va la voz. En realidad este tema... Todavía le falta. Le falta, lo que pasa es que se puede tocar casi. Si queremos dejar una grabación así impecable, tenemos que trabajar mucho. Claro, mentira. Porque acá en vivo se puede. Pero el tema habría que registrarlo también. No puede nada. Porque si vamos a tocar por ahí... Sí, sí, sí. Pero en Canarias. En Canarias. Hay diferencia. Bueno, entonces, Canarias. ¿Cómo es la patria? Registrar la partitura. Escritura. Me parece que también tienes que registrar la partitura, todo en plan, escrito. Sí, claro. Claro, por eso. Por eso, en la música. No es grabado, sino escrito. En el ska es la partitura, así que vale la letra, los acordes. Bueno, la partitura no, las acordes y tal. Y luego, cuando también tienes que dar un CD, tienes que dar un CD, donde venga eso plasmado. Le das la diantena. Hay que registrarlo, porque hay que ver cómo se da, porque se está en cuenta. Este tema mismo nos lo quitan de las manos. Con el paso de los años, surgen nuevos sistemas de reproducción y la ley de propiedad intelectual se modifica, aumentando para ello su campo de acción y la duración de los derechos de autor. Por otra parte, se igualan las legislaciones que existían en cada país para que así se pudiesen proteger los derechos del autor en todo el mundo. Se toma como referencia a Alemania, que era el país que tenía la mayor extensión del copyright. Actualmente, el copyright de una obra dura toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte, periodo tras el cual la obra pasa a ser de dominio público, manteniendo el derecho moral de su autoría. Por ejemplo, El Quijote es una obra que pertenece al dominio público, pero todos sabemos que su autor es Miguel de Cervantes. Hola, buenas tardes, ¿le cae? Sí, mire, yo he llamado porque necesito que me asesoren un poco porque estoy en un grupo y, bueno, a ver si podían darme cita para algún día. Sí. ¿Cuándo? Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo venía porque estoy en un grupo, tenemos temas propios, queremos enterarnos de si tenemos que registrar los temas y entonces quería preguntarte, era qué función tiene el ESGAE dentro del mundo de la música en concreto. Vamos a ver, la función que tiene la sociedad de autores es recaudar todos los derechos de autor que se producen cuando un grupo está haciendo uso de su música, pues dígase, en conciertos, porque está sonando en radios, en televisiones, etc. Es decir, nosotros estamos recaudando todo ese tipo de dinero que son los derechos de autor que se generan, no por venta de discos, sino por la comunicación pública, de todo tipo. Entonces, en principio, es casi diría imprescindible, pues para un grupo pasar tarde o temprano por la sociedad de autores. Porque si no, estaríamos hablando de que cada músico tendría que buscar y gestionar sus propios derechos de autor y es imposible controlar eso. Por eso estamos nosotros que intentamos controlarlo todo y repartirlo de la manera más ecoánime posible posible. O sea, miramos contratos discográficos, pero lo que nos atañe más en realidad son los contratos editoriales. Un contrato discográfico se ciñe a la venta física de los discos. Y estamos hablando de una parte de los ingresos de autor que generalmente se da mucha importancia al contrato discográfico, pero a veces es una de las partes más mínimas de las cuales el autor vive. Y estás obligado, digamos, si te haces socio de la Sociedad General de Autores, estás obligado a hacerlo siempre. Puede haber parte de tu producción que no quieras que sea gestionada por la Sociedad General de Autores y Editores, sino que sea gestionada. ¿De otra manera? Bueno, se está introduciendo este nuevo modelo de incorporación a Sociedad de Autores antes. De hecho, ahora los músicos se nutren mucho más que antes, sobre todo si eres músico que no tienes un nivel adquisitivo muy alto de todo lo que tú, de hecho, puedes escuchar a partir de Internet. Y eso, al fin y al cabo, está alimentando esa creatividad tuya. Es muy admirable que todos los grupos ahora intenten poner su música a disposición del oyente, etcétera. Eso sí, también tiene como inconveniente que realmente es bastante difícil que tu página o tu grupo pueda vivir exclusivamente en la fama que ha adquirido mediante Internet. Con lo cual hay que intentar mirar la manera que se puedan combinar las dos cosas, que creo que es lo genial. Y no hay que olvidar que aquí hay un dinero, hay que intentar recaudar lo máximo posible. Claro, claro, para que nos vamos a engañar. Pero él tiene que oír, si no, cuando tú le das así, no se oye. Si no, no puedes pinchar. Esto se supone que tiene que estar aquí adentro. Pero esto no será el Pais, esto de aquí. Nick. Es que llevamos una hora ahí dándole vueltas porque tenía ruido, o sea, y al final ya le das mal, ¿no? Bueno, déjalo, sí, vamos a los pacos. Bueno, Nicky, vamos a empezar porque si no, no lo vamos a dar. O sea, yo pienso que es mejor grabar lo que es la bajo, batería y guitarra, todos juntos. Porque, por el rollo de las dinámicas. Claro, y esa posibilidad es imposible. Cuando tengamos la otra sala podremos usar esta y esta, ¿sabes? Están conectadas. Música Lo ideal es que vengas aquí a la frontera con máquina, ¿sabes? Porque una hora que pierdes es una hora, ¿sabes? Y luego la vas anotando. Claro, y encima, y aquí no es que te estás cobrando, pero imagínate que te están cobrando no sé cuántas miles de pesetas a la hora y tú vas en plan hippie. Claro, pero ahí pasa algo, ¿no? No se repite una vez solamente. No se repite, está bien hacia acá. Mi guitarra engaña, mira. Esto, esta es la secuencia. Si rostro de vos eh, llamando para cantar, para ser, uve tu oco, a gota da chuva. De puta madre eso por un lado, pero yo pienso que también este tema ya está más o menos completo, ¿no? Tú necesitas saber cómo suena más que otra cosa. Claro, pues vas a un ensayo o a un par de ensayos y vas a mi casa hace un par de días que estemos ahí trabajando. Lo que pasa es que a ver qué vamos a hacer con eso después, ¿no? Yo creo que es para él, para que vaya practicando, ¿no? Bueno, y para ustedes también, o sea, el rollo es estar concentrado en hacer bien lo que quieras hacer y otra cosa es concentrarte en escucharte y decir, oye, pues mira, aquí podemos cambiar esto, ¿no? Porque al fin y al cabo estos temas también tienen que ser más o menos comerciales, ¿no? Entre comillas. A mí no me... Bueno, yo nunca he pensado en eso, el rollo comercial. Porque yo tampoco, yo no voy a vivir, no tengo interés. Si puedo, si puedo ganar dinero con eso, bien, pero no vivo de eso, ni quiero vivir de eso. Hombre, vivir de la música es difícil, ¿no? Sí, para vivir de la música. Pero el grupo solo no es todo. Sí, tengo que hacer temas como churros comerciales, yo prefiero no vivir de la música y dedicarme a hacer paletas, ¿sabes? No, no, no sé, no sé. ¿No ha acabado? A ver si. ¿Eh? Yo creo que ya... ¿Quedó viejo? ¿Quedó bien? Sí, quedó a puta madre. Quedó genial. A principios de los 80, los productores de cines llevaron a Sonia a los tribunales por la comercialización del video doméstico, ya que éste permitía copiar contenidos que eran de su propiedad. Hoy en día, la mitad de sus ingresos provienen de la venta de estas cintas. Actualmente existe un conflicto entre las nuevas formas de difusión y las leyes del copyright. Con Internet, y más concretamente con las redes de intercambio de archivos, ha surgido una crisis en el sistema tradicional de distribución de los contenidos culturales. Las formas de acceder a la cultura, de usarla, de compartirla y de transformarla, han estado siempre limitadas por su sustrato material. Cada nueva máquina de conocimiento ha roto alguna de esas barreras. Internet y el universo digital suponen la emergencia de un nuevo mundo de posibilidades. Se trata de una revolución abierta que afecta a toda nuestra cultura. Internet ha abierto nuevas posibilidades de difusión de discos y libros que compiten con la venda tradicional. Hay autores que regalan su música o sus escritos a través de la red para darse a conocer o para promocionar sus actuaciones en directo. Lo hacen a través del Copyleft, una licencia que permite la copia libre con unos límites que imponen los propios autores. El cuarteto funky de la Mundial.net en Barcelona deja también que cualquiera copie su música en Internet y la distribuya libremente. Lo hacen a través del Copyleft, una licencia que permite la reproducción de la obra sin ánimo de lucro y siempre que se reconozca la autoría del original. No ganamos dinero si se lo bajan gratuitamente, pero tampoco perdemos porque incluso el gasto de hacer el CD lo hemos costeado con publicidad en nuestra web. La guitarra era un poco de la temporada y ponen un tozo de los directos a los 2 y vuelven a las arenas gente que ni apina. Esta jugando en trece... a esta gente la está perdiendo. Esto debe hacer, como mínimo, mucho más decente. a nivel musical, después que a gusto no, pero no se va a mover. Es indicativo, porque Barcelona, Madrid, más que Barcelona y Madrid no se va a mover. En el sentido de que es la ciudad más grande o así con más movimiento de España y en la segunda ciudad y no tiene música en directo, entonces ya es un poco preocupante. Es como una rueda que sabe mover desde muchos puntos. Las instituciones, las discográficas, la prensa musical... Toda la gente implicada que ha de hacer un pequeño empujón para que esa rueda gire. En parte de lo que tú dices, tampoco hay una gran cultura de ir a buscar grupos nuevos. O de detenerte con la música participativa. También hay la falacia de pensar que cualquiera que se coloque una guitarra va a ser un gran artista. Y más cuando nos lo están vendiendo los medios, que es muy fácil triunfar. La gente se pasa ocho años de conservatorio y no va a ser famosa nunca. Entonces hay un desequilibrio total entre lo que se está vendiendo a la gente que empieza y lo que realmente es. ¿No? Lo que es... Claro, también te relacionas la música con ser famoso y tú puedes realmente vivir con la música y ser anónimo. Esto es gracias a la industria que ha pasado de vender música a vender la imagen de la música. No eres un grupo si no haces votos en parajes desolados de un infinito o si no destrozas un hotel. De hecho hay muchos contratos discográficos que incluyen cláusulas donde te están comprando no solamente tu música, sino tu derecho de imagen. Y donde te especifican que tú no puedes hacer declaraciones en medios públicos si no es con previa de autorización de discográfica. No, y actuaciones y todo. O sea, me están cortando y comprando mi libertad de expresión. ¿Por qué no puedo ir a un sitio y expresarme libremente, no? No sé, por eso tenemos internet, ¿no? O sea, comunicas actuaciones en internet. Sí, sí, sí. A ver, yo... La verdad es que internet es un medio que es un gran alcance de cualquiera. La verdad es una maravilla esto internet, ¿sabes? En el sentido de... ¡PAM! Y lo puedes escuchar... No sé, eso para mí es como... Es una bendición. Yo pienso que en la medida en que tú escuchas más tipos de música, tu cultura musical está creciendo porque también estás eligiendo lo que no te gusta de lo que te gusta. De hecho, el tío que ficha el cazatalentos de turno, bueno, se sabe que ahora buscaba internet. Antes salían de patear locales buscando grupos para decidir a quién fichaba para... Buscar por internet. Un rastreo en internet. Un rastreo en internet. Aparte sale más barato. Sí, sí, claro. Un rastreo en desplazarte, ¿no? No pagas el taxi, el taxi, ni comida, ni nada, etc. Bueno, pues también para autopropomocionarse por internet habrá costado, ¿no? Crearse su propia página, como de alguna manera promocionarse a través de la red, ¿no? De que hoy existimos aquí en tal... Sí, el P2P te sirve para, una vez que te conocen, que se pueden descargar, pero para que te conozcan te has de mover a base de eso, de mucho intercambio con otros grupos boca a boca y buscar recursos en internet que te puedan promocionar. Es como abrir una tienda, o sea, has de levantar la persiana cada día. Si piensas que porte una web la gente te va a venir a ver, las discográficas cada vez ofrecen menos servicios a los grupos, ¿no? Bueno, la grabación te la haces tú, la promoción te la empiezas a hacer tú desde internet, bueno, ¿qué me interesa de una discográfica? El mundillo que controlan de la promoción, que es donde no sabemos movernos. O sea, no tenemos ni idea de cómo hacer que nuestro disco suene en la radio o hagan una crítica a la revista musical de turno, ¿no? Porque la gente conozca. Y bueno, el mercado está cambiando por narices y se habrán de encontrar nuevas maneras de relacionarnos entre discográficas y artistas. También las discográficas se están pasando a la gestión de conciertos porque es donde realmente hay dinero, ¿no? Es donde la artista gana dinero y es con la física poeta también. Las licencias Copyleft, Creative Commons, o cual sea, están colaborando para que todo este follón provocado por el mundo tecnológico tenga un apoyo legal, ¿no? Es decir, bueno, este trabajo es mío y yo hago uso de mis derechos como autor, me estoy basando en las mismas leyes de propiedad intelectual que se puede hacer, que se basa el copyright, pero moralmente no restringen tanto el hecho de decir, bueno, yo sin mi música quiero que corra todo desde internet o que la gente se intercambie, que hemos hecho toda la vida en cintas o en CDs, quiero darles una cobertura legal para que ellos estén moralmente tranquilos de que yo les permito hacer. Y las discográficas piensan que eso no es beneficioso porque van a perder dinero, cuando en el fondo ya se empieza a demostrar que eso es beneficioso porque cuanto más gente conoce un grupo, más actuaciones va a hacer y más va a vender, ¿no? Copyleft no habla de dinero, pero sí que está provocando que las relaciones entre artistas y discográficas cambien. De hecho hay webs que lo que están proponiendo es decir, tú subes trozos de tu música o líneas de bajo o trozos de batería, de manera que otros puedan reutilizarlos y aquí trabajar conjuntamente donde sale el trabajo. Que es bueno, una parte de la licencia de pedicómonos está hablando de la licencia de resampleo, ¿no? De remezcla, digamos. Claro. Poner tu grano de arena y sumar esfuerzos. Internet permite todo esto. Cuando te saltas a los intermediarios puede ser así de fácil. Las reglas dejan muy claro cómo declarar que eres el dueño de una obra. No tienes que hacer nada. Pero no dicen cómo especificar que quieres permitir ciertos usos de esa obra. Conclusión. Aunque la gran C se haya quedado sin trabajo, los intermediarios no. Presentamos a Creative Commons. Creative Commons quería encontrar una manera fácil para que la gente pueda especificar que permite ciertos usos de sus obras. Las dos Cs no pretenden competir con el copyright, sino complementarlo. Te permiten conservar la propiedad intelectual de tu obra a la vez que concedes permiso para que se use de ciertas maneras y bajo ciertas condiciones. Si la gran C significa todos los derechos reservados, las dos Cs significan algunos derechos reservados. Creative Commons. Sé creativo. Es fácil cuando te saltas a los intermediarios. Hola. Hola, buenas tardes. Me llamo Eva y te haría un poco de información sobre Creative Commons. Venga, adelante. ¿Cuáles son tus dudas? ¿Qué quieres saber? Pues nada, venía a preguntarte cuáles son las características más o menos principales de Creative Commons. Bueno, con Creative Commons lo que hacemos de alguna manera es facilitar a los autores que decidan ellos qué quieren hacer con su música. Y en principio lo que se hace es ofrecer a los autores unos textos legales, unas licencias, que permiten copiar una obra, distribuirla y comunicar públicamente. Es decir, que si tú coges tu canción, la pones bajo una licencia de Creative Commons, pues cualquier persona podría hacer una copia. Siempre bajo unas condiciones. Y estas condiciones serían lo que vosotros como autores decidís. A condición principal que se cite al autor, a condición de reconocimiento. Entonces, digamos que con Creative Commons tienes como un tipo de autoridad, un poco a la carta. No, o sea, tú siempre... No, quiero decir, siempre vas a tener esa autoridad, ese derecho moral... Siempre serás el autor de aquella obra, podrás mantener la integridad de la obra, etc. Con Creative Commons tú cedes unos derechos de explotación, no en exclusividad. Con lo cual tú puedes mantener. Es decir, yo te doy la canción esta, pero no quiero que me hagas un uso comercial, pero yo sigo teniendo ese derecho de decidir si aquella canción yo le hago un uso comercial o no. Con lo cual yo la puedo. Digamos, el autor la protege como quiera protegerla. Sí. Y estos grupos que han empezado a trabajar con Creative Commons, ¿también han registrado algunos de sus temas con la Sociedad General de Autores? No. No es compatible, digamos. De momento no. Vamos a intentar hacer que las entidades de gestión entiendan que hay que ser un poco más flexibles. Y que lo ideal sería que tú pudieras gestionar los derechos de aquella obra como quisieras. O bien, pues la ofrezco con una licencia Creative Commons, una licencia Copy Lab, una licencia que tú quisieras. O bien cedo mis derechos de explotación a una entidad de gestión, pero por aquella canción o por un álbum, pero no para todo mi repertorio. O sea, no tenerte que atar de por vida durante mucho tiempo. Siempre tú eres el autor, tú eres el creador, con lo cual siempre tienes que tener ese derecho. El derecho de decir, yo con mi obra quiero hacer lo que quiera, porque por algo soy el autor. Por autora, por otra. ¿Pero qué tiene que pagar también por ahí? Oye, la línea de abajo queda por la salatilla. Por eso que ya no lo tienen, pero lo vienen de... También, pues yo tengo un poquito de algo. Ah, ¿el Cinecal? En Cinecal son muebles. Depende, ¿no? No, no. Pero bueno, es que es un lugar ahí, que la mano niña hombre en la ciudad. No, mire, eso se mueve de la siguiente manera. Porque son gente que organiza espectáculos productoras que igual te llevan a la Cinecal, que 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 te llevan a la Cinecal. No, 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 no. La llevan, no, no. Tú vas al barato y dices, mira, esto es lo que hacemos y este es otro baile. ¿Te interesa? Si no, vale, perdón. Yo no sé, porque yo creo que ahora mismo Barcelona, como se mueve, no es por el rollo de... Bueno, ¿qué tal? Me he trocado yo. Y el tío de la sala de conciertos, prefieres contactar con un organizador que estar escuchándose la gente de baquetas de los teléfonos. ¿Qué onda, tal? Pero espera, yo también lo tengo que robar ahí, ¿sabes? Pero se puede jugar a varias bandas, ¿sabes? Con el cuello de meternos con el asunto de internet, para que se lo puedan bajar por el medio, con la gente de Instagram gratis cómodos, buscar algún tipo de... para protegerlo. Y luego, también por otro lado, pues trabajar con productoras. Lo que yo veo es que si de repente a una productora le gusta demasiado, te dirá, te lo registra en la sociedad general de autores y... porque yo estoy... ¿Cómo te lo registra ella? Claro, la propia productora te obliga a lo mejor, porque todo eso es un entramado empresario que te caga, te obliga a que lo tengas que registrar, no sé hasta que... no sé cómo va la cosa. Sí, sí, sí. Porque la mayoría de mis colegas todos se bajan a música por internet. Es raro que ya no se bajan a música por internet. Claro que es raro. Pero todo lo que a mí me atrae es que... El tipo de gente que a lo mejor va a acceder a ti por medio de internet, es una gente interesante. Mira, más que interesante, yo creo que es público interesado en música. Eso. Si uno se mete a navegar en internet, ¿por qué? Pues para mí... Pues para mí, un público interesante es el público interesado en música, porque eso me honra un montón. Si hacemos eso, hay que esta semana registrarlo ya, el lunes por la mañana, nos vemos, lo hacemos y lo llevamos directamente. Y yo tengo una preparación de partituras, letras... no sé cómo es el radio. Cifrado, melodía, grabación y letras. No, cifrado, melodía y letras. ¿Ah, sí? Pues ya está. Sí, rollo europeo, eso. Eso se hace en un momento. Copyright, eso. Bueno, este tema es un tema típico de cuando nos pasa algo con el amor, que al final no comprendemos y solamente podemos estar dando vueltas todo el día sin saber qué haces. Un número. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!